La Santa Iglesia Catedral, donde le vamos a ofrecer la Eucaristía correspondiente al 23º domingo, tiempo ordinario. Es el momento de darle un saludo cordial a los telespectadores de 13 Televisión que comparten con nosotros la retransmisión de esta Eucaristía, así como a las televisiones locales y provinciales de Córdoba. Preside el Arta Eucarístico el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio. Interviene como maestro de ceremonias el delegado diócesano de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, el canónimo Manuel María Hinojosa Petit. Asisten en el día de hoy la Junta de Gobierno y hermanos de la Hermandad de Villaviciosa de Córdoba, que están celebrando los cultos en honor a su título. Y precisamente esta vocación es la que preside la dutat de la Santa Iglesia Catedral. Asisten igualmente el presidente de la Agrupación de Hermandad y Cofradía, Francisco Rafael Gómez San Miguel, acompañado del representante del Colegio de Enfermería, y también, como no, de la hermana mayor, Dolores Amaura Rodríguez. En cuanto a las autoridades, están presentes los consejales del Partido Popular en nuestra capital, Luis Martín y Amelia Caracuel. Así pues, comenzamos ya nuestra retransmisión con la intervención del coro del Orfeón Cajasur, Ciudad de Córdoba. ¡Cantar al Señor! Un cantito nuevo, un cantito nuevo, resuelve su alabanza en la asamblea de los bienes, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Dios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Cristo, tú que eres la verdad, la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, 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 Señor, tú que eres la verdad. Cristo, 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 Señor, yo. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Amén. 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 Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Amén. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra del día de hoy, en su primera lectura del profeta Ezequiel, No se hablas al malvado, te pediré cuenta de tu sangre. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, Él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, Él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios Salmo 94 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No embruzcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su amor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Bendiciendo al Señor Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos La plenitud de la ley es el amor Hermanos A nadie le debáis nada Mas el amor mutuo Porque el que ama Ha cumplido el resto de la ley De hecho El no cometerás adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquiera de los otros mandamientos Se resume en esto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor no hace mal a su prójimo Por eso la plenitud de la ley Es el amor Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Somos responsables no solo de nuestra salvación Sino también de la fe de los demás Y en el Evangelio Jesús nos habla de la corrección fraterna ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Y honra espirú Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, dilo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre se lo dará. Él está en los cielos. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Hemos cantado en el Salmo responsorial. A misa venimos para eso, para escuchar, para escuchar a Dios, para escuchar su palabra, para abrir nuestro corazón a lo que Dios quiera decirnos hoy. Él nos habla por su palabra, nos habla también en los distintos acontecimientos de nuestra vida. Y nos habla a nuestro corazón en nuestra conciencia. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón porque a veces sabemos muy bien lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida, de nuestras decisiones. Pero miramos para otro lado. Pero miramos para otro lado, o nos hacemos los tontos, o endurecemos el corazón y le damos largas a Dios. Dios, el Salmo que hemos cantado nos ha hecho repetir varias veces. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Y al reunirnos para escuchar la palabra de Dios, nos reunimos también para orar. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, nos dice Jesús en el Evangelio, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús, la asamblea litúrgica es un lugar privilegiado, donde Dios se hace presente. Es verdad que cada uno puede y debe orar a solas, en su cuarto, en la capilla, en el silencio de su corazón. Pero Jesús nos recuerda que formamos parte de un pueblo, de una comunidad, de una asamblea. Y cuando esta asamblea se reúne, particularmente el domingo en la misa, allí estoy yo en medio de vosotros, nos dice Jesús. Aquí está Él. Y nos alegramos de su presencia, aunque no le veamos. Le oímos en su palabra y le adoramos en su cuerpo y sangre, que vienen al altar como ofrenda agradable al Padre en reparación de nuestros pecados y como alimento de comunión y de vida eterna para los que nos acercamos a recibirlo en la comunión. Escucha, por tanto, a Dios. Momento de oración en el que Dios nos escucha a nosotros. Y el Evangelio y la primera lectura nos hablan de la corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndelo, corrígelo, a solas, tú y él. Si él se corrige, has salvado a tu hermano. Si no se corrige, hazlo delante de algún otro. Y si no, díselo a la comunidad. O si no, tenlo por pagano. En la primera lectura nos ha dicho el profeta, tú eres responsable. Si Dios te hace ver una cosa en relación con tus hermanos y por vergüenza o miedo te callas, tu hermano quizás se pierda, pero tú tienes la culpa porque no le has exhortado, no le has avisado, no le has corregido a tiempo. Si por el contrario, tú recibes alguna luz, te das cuenta que tu hermano hace mal las cosas y tú se lo adviertes, si no te hace caso, quizás él se pierda, pero tú has salvado tu responsabilidad. Somos responsables no sólo de nuestra propia salvación. Somos responsables también de la salvación de los demás. De mis hermanos en una misma familia, de mis compañeros de trabajo, de las personas que viven a mi alrededor, de los que formamos una misma comunidad. Somos responsables los unos de los otros. Nos recuerda hoy la palabra de Dios. Con facilidad nos inclinamos al individualismo. Bastante tengo yo con lo mío. Allá cada uno que se las arregle como pueda. No, tú eres responsable de tu vida y de alguna manera también eres responsable de la vida de los demás. Sobre todo si Dios te lo ha encargado. Padres y madres de familia, en relación con los hijos, educadores, catequistas, sacerdotes, obispos, los que tenemos una tarea de responsabilidad con los demás. No podemos decir allá ellos se arreglen como puedan. No. Dios te va a pedir cuenta de cómo has cumplido la misión y la tarea que Dios te ha encomendado. Y anunciar buenas noticias y alegrías, eso es fácil. Pero hay momentos en los que hay que corregir, advertir, hay que avisar. Y eso a veces pecamos de omisión y por tanto incurrimos en una responsabilidad de la que Dios nos juzgará en su momento. Por eso la segunda lectura nos ha hablado del amor. Y en ese ámbito se encuadra la corrección fraterna. No le debáis a nadie nada más que amor. Porque el amor es el que resume toda la ley. Cada uno de los mandamientos tiene su sentido. Pero todos se resumen en el amor al prójimo. Aquellos que se relacionan con el prójimo. O en el amor a Dios los tres primeros mandamientos. La religión cristiana es la religión del amor. Pero no de un amor de novela o de un amor platónico. Sino de un amor hecho carne en la cruz de Cristo. en donde Él ha roto el muro que separa a unos de otros y ha traído la paz para todos los que se acerquen a Él y para todos los hombres. cuando nos reunimos en la asamblea donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor nos reunimos para orar por nuestras intenciones para orar por las necesidades del mundo. Y anda que son pocas las necesidades que nos acechan por un lado y por otro. Acompañamos al Papa Francisco en este viaje a Colombia como peregrino de la paz. Será como un momento histórico que ha venido trabajado por los habitantes de aquella nación hermana que ha tenido como un punto culminante en esta visita del Papa Francisco la reconciliación porque la unidad y el amor que es superior al conflicto llevan más de 50 años en esa lucha fratricida en la que han muerto miles y miles en donde tantas personas pues han visto conculcados sus derechos. La paz es la que trae felicidad y progreso a los pueblos no el enfrentamiento de unos contra otros. En España vivimos este momento el asunto de Cataluña no me corresponde a mí indicar pautas políticas porque no soy el encargado de ello pero sí hemos de pedir todos al Señor que se resuelva de la mejor manera posible. Todos somos responsables porque a lo que a todos afecta debe ser resuelto por todos. y los creyentes y los creyentes en primer lugar tenemos como medio inmediato la oración pidamos al Señor pidamos al Señor que prevalezca la unidad la comunión la solidaridad por encima del conflicto el enfrentamiento que no conducirá a nada que es algo nuestro no es algo ajeno a nosotros pidamos al Señor tal como nos dice el Evangelio por esta situación que España enfrenta y ojalá los líderes políticos encuentren fórmulas para que el conflicto no se acentúe sino que salga una solución que a todos pueda satisfacer y pidamos por los que sufren estos días el azote del huracán o de los huracanes son desastres de la naturaleza o el terremoto de México donde ninguno somos culpables pero todos hemos de ser solidarios nuestros hermanos que sufren no son sólo noticia de televisión si nos llegan las noticias es para sentirnos solidarios amigos cercanos de todos ellos ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón donde dos o más se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos lo encomendamos de manera especial todas estas intenciones sabiendo que Dios nos escucha por intercesión de la Virgen María nuestra madre hemos celebrado antes de ayer su natividad en el mundo entero y en Córdoba la fiesta fue en Santa patrona de la ciudad y hoy el título de la Virgen de Villa Viciosa que preside este retablo de la Santa Iglesia Catedral que tiene su cofradía y hermandad en San Lorenzo y es patrona también del pueblo de Villa Viciosa a ella a la Virgen nuestra madre le encomendamos todas estas intenciones del bien general y todas las intenciones particulares de nuestra familia y de cada uno de nosotros Dios nos escucha no cesemos de orar los unos por los otros que así sea profesemos juntos la fe de la Iglesia creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestras salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre que escucha la oración del pueblo congregado en su nombre por la Iglesia santa para que todos sus miembros beban de esa santidad y llegue al mundo tu luz y tu misericordia roguemos al Señor te rogamos óyenos por el Papa los obispos los sacerdotes los diáconos y todos los que de una u otra forma están a tu servicio guárdalos de todo mal y haz que crezcan en tu amor roguemos al Señor te rogamos óyenos por los gobernantes de todos los pueblos en especial los que ahora más cerca están de la guerra y de los conflictos y persecuciones en Oriente para que aprendan que sólo el perdón y la misericordia pueden lograr el verdadero entendimiento roguemos al Señor te rogamos óyenos por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada para que tu amor y misericordia siga llegando al mundo por medio de tu Iglesia roguemos al Señor te rogamos óyenos por los enfermos los pobres los ancianos y todos los que sufren para que encuentren en nosotros una mano tendida dispuesta a dar paz y consuelo roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los movimientos eclesiales muy especialmente por nuestras hermandades y cofradías que en estos días comienzan el curso para que aprovechen las enseñanzas de nuestros pastores y crezcan y crezcan en sabiduría y amor a Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos socorre Dios omnipotente al pueblo que te suplica para que pueda alegrarse con tus beneficios temporales y eternos por Jesucristo nuestro Señor Padre María Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les recordamos que le estamos ofreciendo la eucaristía correspondiente al vigésimo tercer domingo de tiempo ordinario desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Preside el Arta Eucarístico el prelado de la diócesis Monseñor Demetrio Fernanda González ha comenzado su homilía con el salmo responsarial del día de hoy. Ojalá hoy escuchéis la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones pues muchas veces alejéis la voz de Dios. Por ello la asamblea litúrgica es un buen lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios y donde oramos. Escucha por tanto a Dios. También ha hecho referencia a la lectura del día de hoy. Ellas nos hablan de la corrección fraterna. Somos responsables, ha dicho, de nosotros mismos, pero también somos responsables de la vida de los demás. Familia, padres, obispos, sacerdotes, todos los que tenemos una responsabilidad no podemos decir que se apañen ellos. También ha hecho referencia a la segunda lectura donde nos habla del amor. El amor, ha dicho, es el que resume la ley de Dios. También ha hecho referencia a su santidad el Papa Francisco con su viaje a Colombia donde ha sido el mensajero de la paz. La paz es la que trae la felicidad a los pueblos. Pidamos pues al Señor para que se solucionen los problemas de tantos y tantos enfrentamientos que existen en el mundo, especialmente en nuestra nación. Igualmente ha hecho referencia a nuestros hermanos que han sufrido el terremoto en México. Por último, ha hecho referencia a la Virgen de Villaviciosa, que precisamente preside el altar de esta Santa Iglesia Cátedra y que la Hermandad Cordobesa celebra su culto con la culminación esta tarde de la solemne procesión por los alrededores de la parroquia de San Lorenzo Martí. Pues pidamos, ha dicho, a la Virgen de Villaviciosa por nuestras intenciones del día de hoy. Esto ha sido a grande rasgo la humilidad que nos ha ofrecido en el día de hoy el prelado de la diócesis cordobesa. Como decíamos, hoy asiste la hermandad de Villaviciosa de Córdoba. La leyenda sitúa la aparición de la imagen en la villa portuguesa de Villaviciosa en la segunda mitad del siglo XIV. Un vaquero de nombre Hernando traslada a tan celestial señora a nuestra tierra, emplazada en la ermita del actual pueblo córdobés de Villaviciosa. Córdoba la hizo suya. El cabildo catedralicio y el municipio comparten su patronazgo. Es traída y devuelta en 22 ocasiones, desde allí hasta nuestra ciudad y viceversa. Definitivamente es entronada en el año 1698 en nuestra santa iglesia catedral cordobesa. En el pueblo serrano se venera desde 1763 una copia de la misma que fue coronada canónicamente en el año 1988. La imagen, Nuestra Señora de Villaviciosa, es un taller realizada en madera por Antonio Rubio Moreno, imaginero cordobés, que hizo esta bella imagen como titular de la hermandad cordobesa. La realización se produjo en el año 1961 y en el caberga en su interior a la primera imagen copia exacta de la que se venera aquí en la santa iglesia catedral del siglo XVI y que se conserva perfectamente. Por eso en esta tarde culminan lo acto de la hermandad de Villaviciosa con la solemne procesión que saldrá a las siete de la tarde desde el interior de la parroquia de San Lorenzo Martín. Señor a tus fieles alimentados con tu palabra y bifigados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradezco en nombre de la cofradía y hermandad de nuestra señora Villaviciosa la participación de otros hermanos, de otras cofradías, del presidente de la agrupación, de las autoridades civiles que nos acompañan. Os deseo que esta tarde la procesión con la Virgen por nuestras calles de la ciudad sea una bendición para todos, para vosotros y para todos los que acudan con vosotros a experimentar la intercesión maternal de María. Ofrecedle, como lo tenéis previsto, al Beato Cristóbal el homenaje de una ciudad que le reconoce como apóstol de la caridad. Que María Santísima esté presente todos los días en vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, correspondiente a este vigésimo tercer domingo de tiempo ordinario. Es el momento de expresar nuestro agradecimiento a los telespectadores de Canal 13 Televisión por habernos acompañado en el día de hoy. Igualmente a las televisiones locales y provinciales de Córdoba. Queremos extensibles nuestro agradecimiento al cabildo Catedralicio, que como siempre pone a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la celebración de esta Eucaristía. Hoy, muy especialmente, aquí en la Catedral, en realización y sonido, nuestro compañero Sergio Martín Barbarroja, en control de cámara Juan Miguel Toledano Murillo, y en los humildes comentarios Francisco Pérez Jiménez, que en nombre de todo ello les deseamos que tengan una feliz jornada en el Día del Señor. ¡Gracias!